Pesante, con esto, Roberto del Año Eton Bueno amigos, vuelvo a conectarme hace un rato se desconectó así que voy a voy a ver si ahora se puede me conecto de nuevo el video anterior se detuvo, problemas de la propia de la propia manera de de hacer estos videos, para los que recién me escuchan, esos videos los hacemos de una manera bastante de una manera muy cercana los hacemos para ustedes y a veces tenemos problemas técnicos pero ahora nos volvemos a conectar y vamos a hacer la segunda parte de Carmen Oye espero que se hayan interesado de esta poeta espero que la lean sobre todo el objetivo de todos estos videos que vamos armando amigos, es de poner a disposición de un público más amplio la poesía que son un tema que a veces de repente no conocemos ignoramos pero que existen es interesante por ejemplo ahora que hablamos de poesía mientras voy acá ordenándome un poco el año pasado por ejemplo fue un año muy muy positivo para la poesía fue un año muy negativo para todos porque se empezó este estado pandémico que ahora vivimos pero por otra parte fue un estado positivo porque fue un estado en el cual por ejemplo se dieron dos premios Nobel que es algo muy importante y se dieron premios Nobel perdón que fue un Nobel a una poeta norteamericana que es Luke y también le ganó un poeta chileno que es Urita también ganó otro poeta chileno ganó un premio muy importante así que la poesía a pesar de su marginalidad a pesar de que los medios de comunicación grandes no la difundan sigue creciendo como una como una especie de planta salvaje ¿no? usemos el término riberiano como una especie de higuería como una especie de planta que a pesar de que no le echan agua a pesar de que muchos la marginan a pesar de que no tiene demasiada demasiada plataforma sigue todavía su propia existencia ¿no? entonces vamos a continuar con todas buenas noches esta transmisión es la segunda parte porque la anterior está abajo pueden bajar un poco ya después la ven no la pudimos hubo un problema técnico así que vamos a continuar bien hablábamos hace un rato de Carmen Ollé Carmen Ollé les leía la entrevista que apareció en el en el en el comercio si pueden si les gusta la transmisión que estoy dando no olviden compartirla así más amigos pueden escuchar esta transmisión y pueden escuchar sobre Carmen Ollé una poeta que deben ustedes leer y les contaba pues les leí amigos una un fragmento de de una entrevista que hace que le dice que le hace el comercio ¿no? y ella decía que su poesía era una poesía de rompeolas ¿no? o sea antes de Carmen Ollé era muy difícil para todos los que para todos los que me escuchan y recién saben era muy difícil que una mujer tuviera pues esa desnudez para hablar de su cuerpo ¿no? la gente no ¿qué va a decir? que es una cualquiera ¿no? ustedes saben que siempre pues hay un hay un gran sector que ve con prejuicio la libertad artística ¿no? o la poesía misma piensan que de pronto es una cosa que es de de locos o o tiene muchos prejuicios pero Carmen Ollé cuando escribe pues este libro Noches de Adrenalina imagínense ustedes lo escribe hace más de 40 años imagínense ustedes lo que habrá sido pues para una sociedad especialmente como la peruana ¿no? que es una sociedad que por una parte tiene una una enfermedad una contradicción ¿no? por una parte es muy conservadora pero por otra parte tú vas a la esquina cuando antes podíamos salir ahora estamos en pandemia y todo pero antes tú ibas a la esquina bueno ibas a los quejos de periódicos y veías por todos lados en los periódicos a a fotos de BDX ¿no? exponiendo su cuerpo y por otra parte una parte muy conservadora que nos habla ¿no? de 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 todo lo contrario así que es una sociedad que reprime mucho y en esa sociedad se crean poetas como Oye ¿no? que de alguna forma buscan también una liberación del decir ¿no? y ahí yo me pongo a pensar y lo pienso en voz alta para que ustedes también lo reflexionen ¿no? imagínense ustedes lo importante que es la poesía para poder liberarnos de un montón de ideas ¿no? imagínense si la poesía no existiera toda esa carga que acumula que se acumula podría generar una mayor un mayor estrés psíquico-mental ¿no? por ahí alguien decía ¿cómo hace la gente que no escribe poesía para no enloquecer? ¿no? creo que lo decía el poeta Charlie Bukowski ¿no? y aunque suene algo gracioso y exagerado es cierto ¿no? la poesía nos libera ¿no? tú escribes tu poema y en ese momento es una catarsis ¿no? es un lenguaje que tú no vas a usar para hablar con tu vecino cuando compras cuando compras tu pan no es un lenguaje que tú vas a usar para qué sé yo es un lenguaje más personal por ende es un lenguaje más abierto y tiene mayores posibilidades bueno dicho este preámbulo voy a seguir leyéndoles ese texto que escribí sobre oye dando algunas luces alcances miradas ideas puntos que me parecen interesantes sobre esta poeta y bien entonces les leí el fragmento dice también resulta interesante observar sus modos vivendi parisinos ¿no? bueno como les contaba algo sobre la vida de Oye que sin duda es muy interesante ustedes saben que Carmen Oye fue pareja esposa bueno fueron pareja por bastantes de tiempo eso de esposa voy a confirmarlo y se los voy a decir pero sí fue pareja de Beraste y tuvieron una hija y además viajaron juntos tuvieron un viaje muy importante que fue a Europa ¿no? y este viaje Beraste bueno Beraste saben ustedes que fue un joven poeta que desde muy joven fue un genio de la poesía peruana y justamente recibe una beca ¿no? le dan una beca que es una beca que se da en la fundación Guggenheim que es una fundación que anualmente le da un dinero importante a los jóvenes escritores poetas para que hagan una obra ¿no? entonces Beraste gana este premio y Beraste viaja junto a Carmen Ollé y viven toda la aventura parisina ¿no? que ya para ese entonces es como por ejemplo los niños los niños en una época querían ir a Walt Disney ¿no? porque les parecía lo más el paraíso de la diversión ¿no? pero los poetas o los escritores la gente intelectual la gente que se dedica no solamente pues al negocio no solamente pues a la sin diseñar ¿no? porque todo todo oficio tiene algo de noble y algo de positivo y nadie está por encima de nadie ¿no? pero los que se dedicaban a la intelectualidad que se yo los artistas en todo caso tenían como fin viajar a París ¿no? y ya por ejemplo Vallejo había ido a París ¿no? y tenía toda una un mito sobre París entonces Carmen Oye y Enrique Verastig van a viajar a París y van a conocer toda la vida intelectual pero lo curioso es que ellos no van a pues dedicarse pues a otra cosa que no sea el estudio continuo ¿no? y les voy a leer en ese sentido un otro fragmento que Carmen Oye dice sobre ese viaje ¿no? dice Enrique y yo escribíamos y trabajábamos en aquello que se nos presentara él en alguna feria como vigilante yo limpiando casas Vanessa se quedaba en la escuela maternal donde había ingresado desde los tres años y donde podía permanecer incluso en días feriados hasta las seis de la tarde en este fragmento que les acabo de leer vemos como Carmen Oye se dedicaba y junto a Verastig a tener cualquier trabajo ¿no? mira Verastig trabajaba como vigilante ella a veces limpiando casas con tal imagino de poder seguir viviendo eso que imagino también el dinero de la beca no alcanzaba ¿no? y luego sigo leyendo contrariando a la idea de la muerte del autor en la obra de Carmen Oye el yo es fundamental ¿no? o sea por ejemplo ustedes pueden leer la narrativa francesa de Barthes por ejemplo de Roland o Rolando Barthes que nos dice que el autor ha muerto ¿no? entonces la muerte del autor ¿no? como podría ser la muerte de Dios en Niche o la muerte del hombre en Foucault ¿no? pues hay una continuidad de ese morir sin embargo en la obra de Oye ese yo es esencial ¿no? porque Carmen Oye escribe desde su propia experiencia sujeta a su voz interna aunque ciertamente no el ego ¿no? el que suena entre sus versos pulidos orales con muchísimo aliento laceriano clave para entender la mejor ebullición mental de los 70 en una entrevista con Gabriela Wiener Carmen Oye confiesa que para los que no saben de Gabriela Wiener por ejemplo ella es una periodista que también vive en España escritora también y tiene varios libros de crítica sobre todo ella es una escritora de muchos libros por ejemplo me parece Sexografías ¿no? que es un libro donde ella explora justamente la vida sexual tan libertaria que hay en Europa ¿no? entonces Gabriela Wiener le hace una entrevista también para el diario El Comercio y Carmen Oye dice lo siguiente ahorita las voy a leer entonces ¿qué dirías que alguien puede ¿qué dirías que alguien puede conocerte? ¿qué dirías alguien que puede conocerte? perdón Gabriela Wiener le pregunta entonces ¿cómo dirías que alguien puede conocerte? y Carmen Oye responde solo dime ¿quién llega a conocer a alguien? las personas no somos la misma así como mi cuerpo ha ido cambiando con los años mi ego también he sido tímida pedante antipática sincera mentirosa he sido perversa tengo como todos un lado oculto nadie es todo el todo transparente tampoco a través de la obra puedes llegar a conocer completamente a su autor o autora aunque si asomarte a su lado oscuro que supongo viene de nuestros ancestros más antiguos cuando éramos cazadores homínidos o quizá lemures por por ejemplo el lado oscuro de Patricia Heismith si lees su biografía te quedas impactada porque era una mujer tenebrosa y solitaria yo creo que también tengo un lado solitario poco sociable lo reconozco y tiendo a los bajos fondos me atraen por algo hace años le pedí a mi amigo que me llevara a conocer un barrio bastante maleado del Callao el miedo necesitaba sentir miedo entonces tenía 38 años esto que les acabo de leer es una respuesta como les digo que da Carmen Ollé a una entrevista que le hace Gabriela Wiener interesante como Gabriela perdón Carmen Ollé de alguna forma se desnuda y nos permite observar esa contradicción que tiene como autora dice que los autores como cualquiera tienen un lado que no es transparente pero yo creo que en la poesía de Carmen el lado transparente es muy visible porque a pesar de que ella se oculta en su poesía como cualquier autor no se muestra totalmente si nos muestra pues una parte muy interesante que es su parte corporal su parte interna subjetiva crítica y erudita incluso más abajo dice lo siguiente dice Ollé entonces Leo Ollé entonces frente a Bélevan y María Emila Cornejo y sin ámbitos de comparaciones reduccionistas tiene mayor énfasis intelectual es decir cuando leemos a Carmen Ollé vamos a encontrar mayor bagaje lo que lo que me parece a mí como lector de poesía de una forma positivo si tú lees un poeta que te lleva a leer a más autores es de alguna forma más enriquecedor es decir la poesía como vengo diciendo no está limitada pues a una palabra poética como algunos pensaban sino está limitada pues a un sentir poético yo recuerdo yo recuerdo que había habían autores como por ejemplo recordado Marco Orelo de Negri que decía no que la palabra tal me acuerdo que decía la palabra arco voltaico la palabra arco voltaico no es poética y está mal usarla en un poema para empezar yo creo que no hay ninguna palabra que sea poética ni que ni hay un límite de usar o no usar palabras poéticas por ejemplo leyendo Carmen Ollé nos damos cuenta que lo importante que es la franqueza la exploración no necesariamente por lo purista de un lenguaje poético sino por lo que tú puedes decir con la palabra la palabra que tiene una fuerza para decir para mostrar el interior dicho esto también la obra de Ollé es más articulada por ejemplo encontramos en su poesía en su obra que no solamente es una obra poética también hay novelas como las dos caras del deseo que editó Pace en el 94 o en los libros de relatos una muchacha bajo el paraguas 2020 en el editorial El Santo Oficio lo que nos hace ver a una autora con mayor alcance y una propuesta más sólida o sea Carmen Ollé no solamente escribió poesía escribió también novelas escribió también una crónica o relatos y también tuvo una parte de ser profesora universitaria muy interesante por ejemplo fue profesora universitaria en la universidad Cantuta que es una universidad de las afueras de Lima de Chosica por cierto mando un saludo desde acá a todos los amigos que me escuchan que son de la universidad de la Cantuta allá tengo grandes amigos por ejemplo el profesor Raúl Jurado alguien también si es que me escucha le mando un gran saludo entonces Carmen Ollé fue por ejemplo profesora en ese centro de estudios entonces Carmen Ollé puede ser una obra más amplia y es con Noches de Adrenalina con los cuales escribe uno de los primeros clásicos de la voz femenina y lúcida de nuestra propia poesía bien eso es todo lo que tengo en mi seminario voy a leerles ahora algunos poemas para darle más vueltas a lo que vengo planteando y vamos a leer entonces la poesía de Ollé los que les gustó el preámbulo pueden encontrar su poesía en Google hay muchos poemas dispersos por ahí saludos amigos por acá me dicen que son de la Cantuta saludos por ahí a los amigos cantuteños como les digo la Cantuta tiene muy buena poesía y también buenos profesores etc y vamos a leer otros poemas de Carmen Ollé ya les leí ese poema largo que es el poema introductorio y vamos a leer otro poema que se llama La caca es tan poderosa como un pequeño complejo interesante que Carmen Ollé use la caca para poetizar y además ustedes pueden decirme pero Barco ese es un tema que no se puede usar en la poesía pero si ustedes leen la poesía de Vallejo van a darse cuenta que Vallejo ya desde Vallejo ya desde Trilce por ejemplo el primer poema de Trilce nos habla de la S de las S del excremento cuando Vallejo dice los bemoles del equilibrio de los broches mayores del sonido Vallejo nos está hablando de una manera retórica es cierto pero de una manera también bastante digamos destrabadora o rompiendo la retórica de lo que se debe o no decir por ejemplo por ejemplo para los que nos dicen que la poesía de hoy es una poesía demasiado peleada con la lírica tradicional les invito a leer a Trilce de Vallejo cuando ustedes lean Trilce van a darse cuenta que Vallejo rompe contra todo lo que los poetas ya modernistas buscaban de alguna forma idealizar si Rubén Darío idealizaba el cisne como una forma metafórica o alegórica de hablar de la poesía el poeta era como un cisne que tiene el cuello largo y está en el azul para Vallejo y por ende para Carmen Ollé que es una poeta que sigue esa senda la poesía es de alguna forma un aspecto más corporal por eso hablamos de la poesía del cuerpo ¿qué tiene que ver el cuerpo entonces con todo ello que les vengo diciendo? es decir el cuerpo es el que habla el sonido del cuerpo es el que poetiza y este poema se llama La Caca es tan poderosa como un pequeño complejo y dice amor suciedad de las partes regocijo de los genitales nuestros hermosos vacíos son de índole melancólica o bajas de presión elevación de temperatura aceleración del pulso o materia fisiológica orgánica del despertar aliento seco y ácido topología del sufrir inflamaciones hepáticas y me detengo con un momento esta frase tan interesante este verso tan interesante topología del sufrir inflamaciones hepáticas ¿quién sufre inflamaciones hepáticas señores? ¿quién tiene esa topología de su inflamada de su inflamación hepática? ¿quién? el humano pues hombre el humano el ser que muere el ser corporal que somos por una parte carne hueso que se hará polvo por otra parte luz mental que es metafísica con la cual puede pensar sobre su propio devenir que es lo que nos hace de alguna forma extraños para la naturaleza el ser humano piensa en su propia naturaleza y hasta filosofa y hasta la poetiza y la esquematiza y sigo leyendo oye la noche y su dinámica embolia abandono ancianos al cristal de una ventana lluviosa y risa carcajada cascajo fierro óxido distensión de los músculos bucales alteración de la retina hinchazón del vientre y crisis crack y crack rotura de la imagen este poema que les acabo de leer que se llama la caca es tan poderosa como un pequeño complejo yo lo encuentro fundamentalmente trilsiano para los que quieren saber más sobre poesía no pueden dejar de leer a Trils de Vallejo es uno de los poemas clásicos de la poesía no solamente peruana sino de la poesía universal y no se olviden amigos que cuando Vallejo publicó Trils Trils ya por ejemplo habían otros libros que también exploraban el cuerpo o sea para que un poeta como Vallejo en Trils tome el tema de las heces ya habían otros poetas que estaban explorando el cuerpo por ejemplo Joyce si ustedes leen el Ulises de Joyce van a darse cuenta de que Joyce es uno de los grandes es uno de los grandes rupturistas de lo que se puede y no se puede decir entre comillas en la poesía ¿no? ustedes leen a Joyce leen el Ulises y van a darse cuenta de que Joyce hace su arte hace su poesía hace su novela rupturistas hace su perdón hace su obra Joyce el gran Joyce James Joyce poeta novelista sobre todo irlandés él hace su arte con la propia poética de la comida de la propia retórica mental los monólogos internos pero sobre todo Joyce es interesante porque él hace su literatura con por ejemplo lo cotidiano ¿no? lo cotidiano en lo cotidiano está la épica ¿no? en lo cotidiano está la condición humana entonces en las S como en Tilse y como en Crámen oye vemos la condición humana ¿no? ¿por qué digo la condición humana? porque el humano es el que sufre pues de las inflamaciones hepáticas ¿no? este verso que dice oye topología del sufrir inflamaciones hepáticas repito topología del sufrir inflamaciones hepáticas ¿quién tiene esa topología de sufrir inflamaciones hepáticas? ¿quién? el hombre ¿no? el hombre es el que se enferma ¿no? y justamente hablaba por la mañana sobre esto con algunos familiares ¿no? el cáncer mata ¿a cuánta gente mata el cáncer? la la inflamación es la presión alta etcétera entonces todas estas enfermedades que matan a los hombres contemporáneos que cercenan muchas vidas son poetizadas pues en esta idea que vengo planteando en la poesía de Oye que es una poesía que se afirma en la retórica del cuerpo ¿no? el cuerpo no solamente como decir voy a hablar de mi mano ¿no? sino voy a hablar de la condición en la cual mi cuerpo me pone frente al mundo ¿no? por ejemplo el cuerpo ya es un tema que está muy presente en muchos pensadores de esa época ¿no? otra escritora por ejemplo Julia Cristeva ¿no? por ejemplo Bachelard por ejemplo los propios digamos Derrida Roland Barthes van a también tratar de construir todo ese cuerpo ¿no? porque quizá el cuerpo es el lugar donde tenemos la experiencia más importante ¿no? el cuerpo es nuestro vehículo para sentir la realidad ¿no? entonces de esa manera poetizándola nos explicamos esa famosa topología hepática ¿no? y me parece pues que es una continuidad también por una parte de la poesía muy corporal que practica Vallejo y muchos otros poetas en adelante ¿no? bien amigos entonces qué importante este libro llamado Noches de Adrenalina ¿no? vamos a encontrar diferentes tipos de registros ¿no? que van del cuerpo al erótico que van de la propia búsqueda de una mujer en un mundo machista un mundo globalizado un mundo donde de pronto vivimos con retóricas falsas que hacen que el cuerpo se embrutezca ¿no? o que el cuerpo de alguna forma viva pues humillado y ofendido ¿no? bueno para terminar como les digo esta es la segunda esta es la tercera transmisión que venimos dando desde el lenguaje Perú si ustedes quieren ver las anteriores transmisiones pueden darle clic en YouTube y poner Julio Barco Seminarios y van a encontrar amigos mis anteriores seminarios dedicados a otras poetas peruanas ¿no? y para mí es muy importante hablarles a ustedes de estas poetas porque es algo que los medios de comunicación no fomentan no hablan y si lo hacen es solamente para decirnos cosas muy someras menos aún en las escuelas las escuelas también no tienen pues una pedagogía donde la poesía sea bueno si lo es pero no de repente con autores como Carmen Oye o autores más amplios que nos podrían ya dar una mirada más amplia de la condición humana ahora es cierto de repente Carmen Oye Marimila Cornejo Enrique Tabellevan hay que tocarlo con pinza y más bien sería un estudio más universitario imagínense ustedes cuantos estudiosos ahorita que están buscando temas para estudiar temas para hacer su tesina su tesis etcétera no pueden no saben a qué dedicarle sus temas dedíquenle sus temas amigos estudiosos a la poesía escrita en los últimos 40 años en el país esa poesía es poca estudiada ya que ya que estamos estudiando Vallejo Vallejo ha sido por miles estudiado Eguren ya fue estudiado por miles hay que estudiar la nueva poesía hay que leer la nueva poesía hay que estudiar la poesía escrita hace 30 años hace 40 años entonces mi pequeña contribución como lector y también como escritor es simplemente reflexionar sobre estas poéticas y para no darle tanta vuelta a estas ideas voy a leerles un último poema de Carmen Oye si les gustó Carmen Oye no dejen de leer su poesía que está a un clic de distancia y también está en las librerías de Lima en las bibliotecas ahora que se abra ahora que acabe ahora que se abran las bibliotecas les recomiendo ir por ejemplo a una de mis bibliotecas favoritas que es la biblioteca de la avenida Abancay la biblioteca nacional ahí pueden leer la poesía de Oye me parece que está su obra completa y etcétera búsquenla no sé si en otros países se pueda conseguir pero me parece que es una forma de enriquecernos ¿no? una forma de seguir amplificando nuestro propio entendimiento al final de cuentas leer no enriquece a tu vecino sino te enriquece a ti a ti te da a ti una riqueza interna ¿no? y bueno vamos a terminar entonces esta breve pero espero sustanciosa este breve pero sustancioso seminario dedicado a Carmen Oye leyendo otro poema ¿no? que dice lo siguiente hay que huir de los techos las horas fluyen bajo ellos imposible es habitar una casa sin decorado si se vive es porque se tiene casa o se tienen ganas si se ha de comer tomarás tu cubierto labrado del aparador si se ha de pensar atravesarás la ventana para poder posarte en un panorama adecuado si mascullas debajo de las sábanas una mosca cae en el vacío místico no sería tan miserable ni sucia sin un tinglado y no hay moscas donde no hay vida silenciosa no hay en el ser de las moscas ningún tipo de polvo extracto asimismo no hay obras puras en el arte pero no te abandones a la luna los momentos más plácidos suceden como golpes de dados nunca rueda el más alto en una impresión sincera se resume un domingo feliz una suerte de arquitectura es poseer un cuerpo completo en su nombre se representa el mejor papel dramático ningún maquillador lograría tales efectos tal epicidad ante los tribunales debí volver a casa antes del anochecer pero me detuve en un hotel para hacer el amor bella palabra hacer igual poiesis se hace un verso el amor y la caca por algo de juego natural este hacer no necesita patente esto no le interesa a un experto en balística hoy la acusada es una mujer de 40 la década de la suspensión del flujo y la leyenda pues que sentido tiene a los 80 adelantarse la bondad de Dios en la antesala del odontólogo reviso el interview actriz dramática interpreta su mejor fin en la vida real era aún bella y disparó contra su amante la enfermera me da los precios de los dientes los dientes han subido me avisa con firmeza también los esqueléticos ahora me costaría un ojo de la cara recomponer mi belleza trataré de no reír lo más que pueda pero mi destino depende de una porcelana de un pobre metal quizá de la resina o del acrílico después que me abre la boca y sus marfiles el portazo salpica la polilla otra vez este polvo incontenible de las cosas hay que huir de los techos el tiempo se acumula bajo ellos pero no tanto como el dinero y bien amigos este es el último poema entonces que les voy a leer hoy día sobre Carmen Ollé y para terminar quiero leer un fragmento que encontré donde Carmen Ollé habla de su pareja de su expareja un amigo de toda la vida Enrique Berastey y dice algo muy interesante que es muy bonito recordar y dice En 1976 viajamos a España gracias a una beca literaria y en Menorca en la isla de Mahón había una biblioteca bien surtida subíamos por la carretera a pie para pedir prestados libros aunque ya habíamos comprado una cantidad irrisoria cuando vivimos siete meses antes de Barcelona allí nos visitaban Roberto Bolaño y Bruno Montané dos poetas jóvenes chilenos que acababan de llegar de México fueron ellos y la pareja de escritores catalanes Carlos Trías y Cristina Fernández Cubas nuestros únicos amigos en Barcelona y más abajo dice Enrique y yo escribíamos y trabajábamos en aquello que se nos presentara él en alguna feria como vigilante yo limpiando casas y bueno les quería leer esa parte porque nos cuenta un poco esa aventura que tiene Carmen que es una aventura intelectual en Europa donde se la pasaba pues leyendo escribiendo trabajando para pagar su propio sustento y sobre todo dedicándose pues a la literatura entonces amigos vamos a dejar por hoy el seminario no se olviden que tenemos el último encuentro de los seminarios dedicados a la poética escrita por mujeres en el siglo veinte ¿no? y la siguiente semana vamos a conversar sobre Virginia Benavides ¿no? que es una poeta ya más joven que es una poeta ya de los noventa es decir hemos ido hablando del setenta hacia el noventa ¿no? empezamos por María Emila Cornejo luego hicimos Enriqueta Belevan y hoy día terminamos lo que es Carmen Ollé entonces tenemos tres seminarios ya concluidos y la siguiente semana terminamos lo que es también febrero que ha sido un mes donde le hemos dedicado en nuestra página al estudio de la poética escrita por mujeres y la vamos a cerrar amigos con la lectura de Virginia Benavides no se olviden que pueden escuchar mis más de treinta seminarios que vengo dando desde octubre del año pasado cuando empecé justamente hablando de Enrique Beraste y no he parado hasta ahora he hablado de muchos otros poetas autores novelistas etc 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 si ustedes quieren seguir mis seminarios no se olviden poner en en youtube seminarios Julio Barco y van a encontrar toda una lista de autores que hemos ido explorando y también no se olviden amigos que el sábado el sábado tenemos también nuestra siguiente sesión así como venimos haciendo transmisiones sobre poetas también hemos ido haciendo transmisiones sobre literatura norteamericana y como ustedes saben hicimos la vieja guardia es decir los poetas perdón los norteamericanos novelistas que fueron los padres de la novelística norteamericana y luego hemos hecho los de la nueva guardia es decir los continuadores y los que han seguido y siguen enriqueciendo la literatura norteamericana y para este 20 de febrero tenemos un tema muy interesante y es Philly Rock Philly Rock es un escritor muy 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 interesante que voy a comentarles el día sábado no se olviden que va a ser a las 5 de la tarde hora peruana entonces tenemos eso para esta semana y cerramos entonces nuestra semana con ello no se olviden amigos soy Julio Barco transmitiendo desde Lima Perú esta jornada de seminarios dedicados a la poética escrita por mujeres en este país entonces cerramos acá todo deseo una muy buena noche y no se olviden que la poesía nos libera la poesía nos acerca la empatía y nos permite una experiencia con nosotros mismos una exploración interna que otros lenguajes no 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 hacen ni siquiera nos invitan a hacer lean poesía lean novela lean la constitución política del Perú lean biología lean todo pero lean y no se los digo como una obligación sino lean por como dice Borges el gozo de leer porque no se olviden hay un libro para cada uno de ustedes y la literatura es un amplio panorama donde hay diversidad de autores diversidad de poéticas miles y miles y miles de autores sé que hay uno para ustedes así que su tarea es encontrarlo conmigo será hasta la siguiente semana o mejor dicho el sábado a las 5 de la tarde hablaremos de Philly Rock y me despido de ustedes que tengan una bonita noche que se